El invitado de hoy es la primera vez que viene aquí a Caldo de Cultivo. Es la primera vez que tenemos a un fotógrafo en Caldo de Cultivo y trajimos al mejor. Fernando Acer está aquí con nosotros. Gracias, Fernando, por esta conversación. Encantado, Mariana. Lo que nos tienes que contar no nos va a dar tiempo en media hora, pero bueno, nos vamos a quedar picados. Fernando, cuéntame un poco, para hacer un poco el recuento de tu carrera, ¿cuándo empezaste a tomar fotos? Profesionalmente, este año 2019 cumplí 28 años. 28. 28, pero pues súmale otros seis años que estuve experimentando, que estuve como cualquier chico, ¿no? Con su cámara, buscando historias, buscando algo como inspiración. ¿Qué tipo de historias? Porque buscamos a veces un paisaje o una naturaleza muerta y tú terminaste ahorita. Por lo menos lo que haces es fotografía a músicos, conciertos. ¿Pero con qué empezaste? Sí, compré mi primera cámara cuando decidí hacer viajes, ¿no? A la edad de 23, 24 años. Me gustaba irme de México por una temporada, entonces fue una buena manera de documentarme, ¿no? ¿Qué cámara era, te acuerdas? Pues era una reflex mecánica de rollo, ¿no? Sí, claro. Y era muy divertido, ¿no? La verdad es que todo comenzó así como si nada. Tomé un taller básico de fotografía y se fueron dando las cosas. No fueron hasta unos años después cuando descubrí que la música se podía documentar también, ¿no? Ahorita nos platicas cómo llegaste a la música, pero tú y yo yo creo que somos más bien de la misma generación, más o menos, pero me gusta mucho esa generación. Aunque no tengamos el nombre como los millennials o los baby boomers o lo que sea, vivimos esta transición de las cámaras con flash que le poníamos, llevar tu rollo a revelar, no sé si tú revelabas desde el principio, pero llevar y esperar una semana y a ver qué tal salieron las fotos o si salieron y no se veló el rollo. Y eso tenía una emoción muy particular. Ahorita yo no lo soportaría porque ahorita la foto es tac y la tienes, te gustó o no, y tienes muchas posibilidades. Pero ¿cómo viviste tú como este registro de tiempo a través de la fotografía? Somos una generación de híbridos, bien lo dijiste, que vivimos la parte análoga de lleno y estamos viviendo la parte digital de lleno. Eso nos hace privilegiados si te pones a pensar, ¿no? Porque conocimos los dos mundos. Estaba justamente leyendo un artículo sobre esta generación que nace que va a ser 100% digital, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo siempre recomiendo a alguien que quiere dedicarse a la fotografía que aprenda el análogo primero, aunque sea esta una era digital, ¿no? Estoy de acuerdo. Y bueno, pues sí era fascinante eso, desde que el ir a comprar los rollos, el meterlos a tu cámara, el saber que solamente tenías 36 exposiciones, ¿no? Claro, la pensabas más. La pensión de economía también era fundamental. Sabías que contabas con un determinado presupuesto, ¿no? Porque revelar no era una cosa barata. En mi caso, pues, a mí me gustaba llevar mis rollos con un laboratorio. Al día siguiente me los tenían ya revelados. Yo escogía lo que iba a imprimir porque imprimía. Te daban, digamos, la hoja de contacto y con base en eso. Una hoja de contacto, pero yo siempre fui un fotógrafo de diapositiva. Entonces, ponía todo en una mesa de luz con una lupa. Entonces, iba revisando mis imágenes y así hacía mis ediciones, ¿no? Qué fascinante. Sí, porque al final tenías la imagen, la podías tocar, ¿no? Era mágico ese proceso. Y bueno, cuando comenzó el tema de lo digital, alrededor del 2000, por ahí así, yo siempre fui escéptico, yo no creí en el formato. Yo pensaba que eso era pasajero, que era algo... Híjole, pues, no. Pero bueno, o sea, llegó un momento, dos años después, justo en el 2002, que decidí de un día para otro moverme, cambiarme de formato, ¿no? ¿Te costó trabajo? ¿Sentiste como un poco de traición a la tradición? Lo que pasa es que el formato análogo lo tenía yo muy bien dominado. Ya había una alta especialización en mi manera de hacer fotografía, ¿no? Con rollos. Entonces, el cambiar de golpe, pues, fue como si dejaras a alguien que quieres mucho de un momento a otro sin esperarlo, ¿no? Es que sí. A ver, ¿cuál es tu postura con respecto a este cambio? Porque yo, por ejemplo, cuando estudié fotografía, esa no te la sabías, pero estudié fotografía algún tiempo, yo tenía mi Nikon 2 mecánica. F2, FM2, había dos tipos. FM2. FM2. Exactamente. Y muchos de mis compañeros ya tenían la digital. Entonces, yo era así como, no, ¿eso qué? O sea, eso te están echando la mano. La onda es tú solito medir la luz y el obturador y esas cosas. Claro. Y me parecía que lo otro, que lo digital, era más fácil. No estaba tan allegado o apegado a lo artesanal, pero yo era muy cursi y ridícula. ¿Cuál es tu postura con respecto a ese cambio? ¿Es más fácil o simplemente es una herramienta que te ayuda y no te hace necesariamente mejor o peor fotógrafo? Bueno, en ese entonces, año 2002, que yo me moví al formato digital, todavía había muchos huecos tecnológicos. El formato no estaba a los niveles que tenemos hoy en día, año 2019. Entonces, yo considero que mi mutación a lo digital debió haber sido paulatina. Digamos, seguir haciendo análogo y poco a poco ir migrando a lo digital. No un cambio tan drástico, que la verdad me frustró porque es una etapa en la que, digamos, alcancé una cúspide en el formato análogo y después fue comenzar de cero. Claro. Incluso yo, hoy en día que reviso mis fotografías de esa época, siento que hay algo que falta. Pero, ya hablando en términos actuales, yo creo que ya no hay un regreso a lo análogo porque ya la tecnología alcanzó unos niveles brutales. Los sensores, las ópticas. Entonces, no hace falta ya ser análogo, la verdad. Lo podemos ser, ¿no? Es una cuestión quizá romántica, artesanal, como los viniles, ¿no? Justo te iba a decir. Es exactamente lo mismo. O sea, tú puedes comprar tus viniles, puedes tener el arte en grande, ¿no? Este, es mágico, ¿no? El hecho de montarlo en una tornamesa, tocarlo con tu, pones tu brazo, tu aguja, vamos. Este, pero yo creo que debe de haber una dualidad en el caso de querer ser análogo. Se puede ser análogo en esta época. Va a costarte. Sí, cuesta más. En cuanto a esfuerzo físico y económico, ¿no? Digamos que son experiencias distintas. No, son dos mundos. Digamos que para, yo lo veo así, el lado izquierdo del cerebro análogo y el lado derecho digital. Ahí está. Y está bien porque yo como fotógrafo a lo mejor tenía dormido el lado derecho del cerebro y a lo mejor la gente que siempre fue análoga solamente usó la parte izquierda de su cerebro y el fotógrafo digital solamente usa la parte derecha, ¿no? Por eso me gusta nuestra generación. Así es. Porque tuvimos que hacer las dos cosas. Claro. A lo mejor los mayores dicen, yo a esto no le entro. Y los jóvenes dicen, ¿cómo le hacían para vivir sin el teléfono inteligente o cosas así? Pues nosotros lo logramos. Vamos a hacer una pausa. Quiero regresar para platicar de música, de los músicos que has fotografiado y de esto que muchos pensamos que es el mejor trabajo del mundo. Pero, ¿qué sucede cuando tienes tiempo limitado y tienes al concierto del siglo? Sí. ¿Cuáles son las condiciones? Ahorita nos cuentas. Hacemos pausa, regresamos. Estamos con Fernando Aceves. Seguimos platicando con Fernando Aceves y decíamos antes del corte, el trabajo de tus sueños, ¿no? Si eres fotógrafo, de pronto te encuentras en el centro, en el epicentro del rock. ¿Cómo descubriste tú esta beta, digamos, musical y trabajaste para llegar a donde estás ahora, pero que estuviste desde hace mucho tiempo en esta parte musical? Bueno, a mí la música siempre me gustó, incluso las artes visuales. Mi antecedente más lejano es el cine, ¿no? Empecé a ir al cine desde muy pequeño. Entonces, hubo ahí un camino dual, ¿no? Entre la imagen, entre la música. Empezaron a llegar a mí los discos desde muy pequeño. Me gustaba mirar el arte de los discos, por ejemplo. Y había una relación entre sonido y el sentido del oído y el sentido de la vista, ¿no? En esas portadas, que también con la era digital, mucho se ha perdido de esta estética, ¿no? Así es. Aunque siga habiendo portadas, ya no tenemos esta onda de contemplar durante horas, tal vez. Se le ha puesto menos empeño al arte en estos días. Hay bandas que sí lo consideran, pero ya no con la misma clase con la que se hacía, ¿no? Había un estudio muy famoso que surgió en los 60s llamado Hypnosis, que lo comandaba Stone Forgerson. Ellos hicieron trabajos extraordinarios, como Pink Floyd, por ejemplo, lo más conocido, ¿no? O sea, ellos desarrollaron todo el concepto visual de la banda. Hicieron algunas cosas con Led Zeppelin y, bueno, N, ¿no? Entonces, con ese cuidado que se ponía, realmente murió ya con esta época. Pero bueno, retomando a tu pregunta, yo me acerqué a la música precisamente por eso, porque siempre he sido un melómano y el mejor pretexto era con una cámara colgada, ¿no? Y me fui dando cuenta, no tardé mucho, fue casi de inmediato que me percaté que se podían hacer muchas historias en torno a la música. O sea, puedes contar muchas anécdotas, puedes llevar al espectador de la mano, ¿no? A través de lo que tú vas haciendo. ¿Te acuerdas como de los primeros conciertos? Porque estamos hablando de rock, también te ha de haber tocado fotografiar a bandas o a cantantes que no te gustan tanto. Pero ¿te acuerdas como así un concierto que dijiste, vota, me toca fotografiar a esta banda? Bueno, yo comencé oficialmente en el año 91 con el concierto de Billy Joel en la Ciudad de México, en marzo del 91. Ese es para mí el banderazo de salida, ¿no? 28 años. Y yo recuerdo haber quedado tan impactado que cuando salí de ahí, dije, pues esto es lo que yo quiero hacer en la vida, ¿no? Y a partir de ahí fue una carrera que no he detenido. O sea, yo en lugar de, cada vez trabajo más, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, y bueno, en el camino te vas encontrando con otros géneros, como el pop, por ejemplo, que tiene su onda, fotografía del pop, ¿no? El jazz no se diga, el jazz es un, es un, ahí se desarrollan conceptos, se desarrollan ideas como la música propia, ¿no? Sí, claro. O sea, ahí los músicos son parte de lo que haces, ¿no? Ahí te concentras mucho en atmósferas, etcétera, ¿no? Y hoy en día, en el rock, por supuesto, en lo posible, me gusta mucho fotografiar toda esa parte creativa alrededor del músico, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho, por ejemplo, el guitarrista, pero también me interesa su técnico, ¿no? ¿Qué hace el técnico? Allá arriba, ¿no? O sea, hay que llegar arriba, ¿no? No hay que quedarse frente a los que están ahí tocando, ¿no? Qué bueno que tocas ese punto. Me parece súper importante. Yo me acuerdo de haber visto en algún momento a algún baterista, viéndolo en televisión, digamos, en la parte del Vive Latino, en tele, no estando en vivo, y yo no pude dejar de ver a un tipo que le estaba deteniendo la silla al baterista. Todo el concierto estaba un tipo así, porque el tipo tocaba y bla, bla. Sí, sí, entonces el trabajo era sostenerlo. Yo dije, es que aquí está una historia. Claro, por supuesto. Porque sin este güey que está aquí rompiéndosela y sin tener el menor crédito, no hay concierto. Hace unos años vi a un personaje que no traía playera, el torso desnudo, traía unos jeans, estaba colocando unas cuerdas en una guitarra. O sea, me pareció muy interesante el personaje y decidí estar con él, ¿no? Se tomaba su descanso, se acostaba sobre una caja, ¿no? Donde guardan las herramientas, se ponía a leer, se iba a comer, regresaba. Luego ya más tarde recibía al grupo. Llegaba el guitarrista y tenía la guitarra en la mano. O sea, eso es fascinante. Claro. Es parte de la historia. Digamos que es un rompecabezas que vas armando, ¿no? Y de los que son muy conocidos, estrellas que hayas fotografiado, que digas, esto sí está... Son muy famosas las historias de los Rolling Stones o de Bowie. ¿Tú retrataste a David Bowie en Teotihuacán? Bueno, David Bowie vino a México en el 97. Sí. En el mes de octubre de 1997. Nunca había venido, nunca volvió. Al Foro Sol. Y, bueno, tuve la suerte de coincidir con él y poder estar a su lado por tres días documentando lo que él hacía, ¿no? A dónde iba, el propio concierto, vamos. Y, pues, fue un parteaguas definitivamente, aunque previamente ya había yo tenido la oportunidad de trabajar con bandas como los Rolling Stones, por ejemplo, con Paul McCartney, con Pink Floyd, con Madonna. O sea, todo... Me tocó, digamos, esa revolución en la industria de la música, ¿no? Que comienza en el año 91. Te envío profundamente. Y, bueno, es muy interesante estar con gente de ese calibre, pero llega un momento como fotógrafo en la que te estás concentrando más en una historia, en la calidad de una imagen, y el personaje pasa a un segundo término. Y es muy interesante cuando una persona ve una fotografía de alguien muy famoso, pero que no conoce, que ella no conoce, y que diga, ¡guau, esta fotografía me encanta! Y entonces después pregunta, ¿y quién es el de la foto? La historia te la está contando la fotografía, no el personaje. Exactamente. O sea, todo está en registrar algo que tenga valor como imagen, donde existan los elementos que puedan causarle el impacto necesario al espectador. Finalmente, el tamaño del personaje pasa a un segundo término. ¡Qué fuerte! Y miren que ha entrevistado personajes a Sassasos. Vamos a hacer una pausa y regresemos con esto que te decía hace un momento. Ya se nos está acabando el programa, qué tristeza. Pero una vez, te lo cuento de volada, estaba yo en Escocia y estaba platicando con un fotógrafo. En ese concierto en Team de Parque iba a hacer el reencuentro de The Who. Y este chavo era un fotógrafo. Me decía, es que tengo tres rolas. Si no saco la foto de Roger Daltrey y de Pete Townshend, vale madre lo que voy a hacer. Entonces, algo que dirías tú, wow, qué increíble. Este tipo estaba muy angustiado porque no es tan fácil como, ay, que pasa el fotógrafo y tiene todo el tiempo. Ahorita nos cuentas cómo es eso. Hacemos una pausa real. El arte de la fotografía en los escenarios. Es algo increíble. Obviamente, pues a nosotros nos gusta el rock y es la parte que más envidio. Hay puestas en escenas distintas. Tú has sido muchos años el fotógrafo del Auditorio Nacional. Bueno, he trabajado con muchos promotores, con muchos lugares donde se hacen conciertos. Pero en realidad soy una persona independiente. Soy una persona que ha llevado el camino a donde me han llevado las circunstancias. Y cuáles son estas condiciones que decíamos antes del corte de qué tipo de área tienes para fotografiar, cuánto tiempo, qué cercanía, cuántas personas van a estar alrededor tuyo, también con sus mega, ¿cómo se llama? Telefotos. Telefotos y eso. Cuéntanos un poco, ya que estás en el ácido, pues. Cada banda, cada músico te representa una historia distinta. No hay una regla para fotografiar a uno u otro personaje. O sea, hay que tener un cierto conocimiento previo de quién vas a fotografiar. En los últimos años se ha cerrado mucho ese acceso a las grandes estrellas, por ejemplo. Gente como un Paul McCartney, como un Eddie Clapton, una Madonna, qué sé yo. Prácticamente estos personajes ya cerraron el acceso inmediato a los fotógrafos. Lo siguen haciendo, pero ya a una cierta distancia. Usualmente desde la consola donde se controla el audio, por ejemplo. Que son, ¿qué? Unos 100 metros. Si los ves en un estadio son 100 metros de distancia. Ya sabes que te tienes que llevar una herramienta larga para hacerlo. Donde prácticamente no tienes movilidad. O sea, tienes que estar haciéndolo todo a una distancia. Y en realidad es un resultado nada convincente a nivel creativo. O sea, cumples en tener la imagen de la persona. Claro. Ahora, yo creo que el oficio no te permite presiones de ningún tipo. Sea quien sea. O sea, si por ejemplo vas a fotografiar a The Who y te dicen, tienes que tomar a Roger Daltrey y a Pete Dawson. Y si no, pues no vale. Pues las cosas creo que con la calma, la sangre. Es una sangre fría que vas desarrollando allá abajo. Realmente la música la escuchas, pero ya como en un tercer plano. Es como mirar una pelea de box en una película en cámara lenta. No sé si has visto. ¿Recuerdas eso? Total. Cuando uno de los peleadores recibe el golpe que ves cómo se va moviendo y el sudor. O sea, digamos que ajustas tu mente a una cámara lenta. O sea, vas más lento de lo que va el tiempo cuando tienes esa restricción. Y cuando llegas a ver toda tu serie de fotografías, sigues teniendo como este rush de decir, es esta. Como cuando revelábamos que es un proceso muy, muy largo. Y entonces vas viendo poco a poco. Ahora es más inmediato, pero sigues teniendo este rush de decir, lo logré, es esta. O descubrir. Sí, a estas alturas, después de 28 años de estar fotografiando música, eso de llegar a esa frase, lo logré, es cada vez más raro. Neta, no, por favor. Sí, porque se supone que esto se trata de superar, de irte superando. Entonces cada vez va siendo más difícil obtener imágenes de mayor calidad. Llega un momento en el que tus imágenes sí, son de alta calidad, pero hay un estándar. Estás dentro de un estándar que son fotografías que le funcionaría a cualquier persona, a una revista, a un periódico, a quien sea. Vamos, pero que tú digas, guau, eso es, no sé, son cinco fotos por año, si bien va. Bueno, bueno, está bien, pero ahí está. Oye, ¿cómo vives? Pero ahora, por ejemplo, es como cuando vas a un almacén, que ves un vestido que te gusta y puedes darle otras diez vueltas a la tienda, pero el vestido que vistes es el que tú quieres. Es exactamente igual con la fotografía. Casi para terminar, Fernando, hemos hablado de Bowie. ¿Cómo vives tú de pronto muerte de músicos que has tenido la posibilidad de trabajar con ellos? ¿Cómo es el caso de Bowie? ¿Cómo es el caso de algunos otros que no sé, tú me dirás, cuando mueren? Es triste porque te das cuenta, es muy triste eso porque te das cuenta de que todos somos mortales, de que incluso en algún momento yo voy a morir y todo el mundo va a morir, o sea, pero el hecho de que una estrella del rock muera y que tú has fotografiado, pues es como si muriese una parte de ti, pero al mismo tiempo la magia de esto es que le diste inmortalidad a esa persona. Claro, está muy cañón, voy a llorar. Está increíble. Oye, mira, a este, a este, este, ese no se va a morir nunca, ¿eh? Mi Dylan no se va a morir nunca, ¿eh? Yo creo que ya se ha muerto muchas veces. O eso es inmortal. Fernando, gracias. Encantado, Mariana. Gracias por compartir también estas imágenes de este extraordinario trabajo que, como bien dices, me queda muy claro que es una chamba, que no es nada más el lujo de tener esta oportunidad de cercanía, sino que a final de cuentas es un trabajo que va por encima del glamour, del tamaño de estrella, del género musical. Así que, pues, muchas felicidades y muchos años más. Muchas gracias. Y más que un trabajo, es un proceso de documentación. Ya es una forma de documentarte a ti mismo a través de lo que vas viendo, ¿no? Y eso aplica a todas las disciplinas de la fotografía. ¿Quién tiene fotos de ti? ¿Quién te está haciendo inmortal? Bueno, a mí me gustaría ser inmortal a través de mis imágenes. Que digan, este es Fernando Aceves, pero no porque me recuerden a mí, sino por lo que recuerden lo que se hizo, ¿no? Aquí queda en caldo de cultivo, aquí está tu inmortalidad. Gracias, Fernando. Muchas felicidades. No, muchas gracias, Mariana. Esto es Caldo de Cultivo. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!